Atención, este video es una crítica con el fin de reunir mis pensamientos sobre Kingdom Hearts Dream Drop Distance y la saga Kingdom Hearts en general. Esperen los spoilers del título, así como del resto de videojuegos anteriores. Pásenselo bien. Tras acabar Birth By Sleep estaba... decepcionado. No quiero que piensen que soy un hater, y saben bien que Kingdom Hearts es una de las sagas más importantes de mi vida. Pero la entrega de PCP tenía muchos problemas extraños que venían de una Square que apenas parecía entender sus propios videojuegos. Por ello, incluso aunque sabía que era un videojuego distinto y que había lugar para cambio, entraba a Dream Drop Distance con muchísimo cuidado. Por una parte, sabía que me enfrentaba a un título que muchos veían como ridículo, con una historia que era un lío y unas mecánicas ligeramente rotas. Pero también había visto a otras personas hablar de lo mucho que les gustaban algunos elementos que el título añadía, y aunque siempre intento entrar a las obras que juego con una mente lo más vacía posible, obviamente me hallaba dividido. ¿Sería este un buen videojuego? ¿O repetiría los problemas de títulos anteriores? ¿Arreglaría los problemas y añadiría elementos divertidos? ¿O se estancaría en un sistema pobre por el que pasar para ver el desenlace de la historia? Esas eran mis preguntas, y me alegra decir que tengo las respuestas. ¿Quieren saber más? ¡Vamos a ello! Y para comenzar, podemos hablar, como siempre, del apartado gráfico. El cual considero que en Dream Drop Distance mejora considerablemente todo y que continúa la idea que tenía en videojuegos anteriores, y como siempre, creo que es conveniente dividir este apartado en dos y tratar, por una parte, el mundo, y por otra, los personajes. Y respecto al primero, creo que todas las cosas que tengo que decir sobre el título son positivas. Al igual que Bird by Sleep, Dream Drop Distance busca hacer los mundos mucho más variados en sí mismo, y esto lo consigue de una manera espléndida mediante el uso de dos elementos, los colores y unos pequeños detalles que dan vida a cada zona. Como ya dije en la crítica de Bird by Sleep, uno de los mayores cambios gráficos que había hecho este era pasar al uso de un mayor rango de colores en cada mundo. En lugar de sentirse como Kingdom Hearts o en menor medida Kingdom Hearts 2, cuyos mundos tenían un tono general excepto en zonas muy concretas, Bird by Sleep hacía que cada sala por la que pasábamos usara colores distintos para dar una sensación diferente al jugador. En el caso de Dream Drop Distance, esto se amplifica aún más, y es que este es un título en el que las propias zonas son más coloridas en sí mismas, lo cual no solo se debe a que hay mundos como la Sinfonía del Brujo que abren la oportunidad de crear lugares más llamativos, sino también con la propia temática del videojuego del sueño, que permite que el diseño de mundo pueda ser un poco más atrevido sin pararse mucho a pensar en cuánto encaja. Es cierto que hay mundos como la red que repiten demasiado sus tonos, y algunos como el país de los mosqueteros diferencian, a lo sumo, dos o tres zonas con sus colores dominantes, lo cual nos recuerda a Kingdom Hearts. No obstante, por norma general, he notado que los escenarios son un poco más llamativos y que el título intenta utilizar texturas que brillen o destaquen más, como con las luces y fuentes de Ciudad de Paso, o incluso los túneles del paraíso del bromista. Por supuesto, podrían argumentar que no es un cambio gigante desde Bird by Sleep, y aunque estoy de acuerdo, esto se suma a un gran añadido que hasta ahora había sido ligeramente pobre, que es la cantidad de detalles que encontramos en cada sala. No es que Kingdom Hearts sea una saga que haya escatimado en darle objetos a cada lugar para aliviar un poco la sensación de pasillo o sala cualquiera, pero puedo pensar en varios escenarios, especialmente en Kingdom Hearts 2, que no añaden mucho. En Dream Drop Distance podemos encontrar una barbaridad de objetos que hacen sentir los mundos más sinceros. Hay grafitis en Ciudad de Paso que te acercan a The World Ends With You, tiendas, banderas y carruajes en la ciudad de las campanas que te llevan al mundo del jorobado de Notre Dame, e incluso una torre llena de jaulas, barriles y otros objetos parecidos en el país de los mosqueteros. Hay reflejos en el agua, humo saliendo de las simeneas, incluso un payaso loco que te... observa, y aunque todos parezcan elementos muy pequeños, siento que le dan mucho más valor a cada zona, ya que me hacen creerme que existe, que tiene sus propias normas, y que es mucho más que una sala por la que tengo que pasar para hacer avanzar la historia. Quizá esto sea más propio de la saga que de Dream Drop Distance en sí mismo, pero también tengo que decir que, salvando un Kingdom Hearts que sí que añadía algunos pequeños detalles a sus salas, por norma general he sentido que los mundos suelen estar algo vacíos, cosa que no me pasa tanto con este título. Pero incluso si Kingdom Hearts 2, como decía, presentaba escenarios ligeramente vacíos de objetos, esto lo arreglaba con el uso de los fondos, y abría mucho cada sala, con muros bajos o directamente no existentes, y unas vistas, a veces espectaculares, que daban la sensación de que te encontrabas en un pequeño lugar de un grandísimo mundo. Birth by Sleep volvía a cerrar un poco más los escenarios, pero no inducía claustrofobia necesariamente, y ahora, en Dream Drop Distance, Square vuelve a subir muchísimo a las paredes, casi como en el primer Kingdom Hearts, y aunque es cierto que ver el horizonte no sea muy común, salvo en zonas muy concretas en donde, también he de decir, podemos vislumbrar auténticas joyas, creo que esta obra se siente mucho menos cerrada de lo que la gente podría imaginar. Obviamente, los muros son altísimos por la aparición del modo acróbata, del que ya hablaremos más adelante, pero también relacionado con este está la verticalidad de la zona. Y es que ya no ves grandes paredes que se erigen hasta el cielo sin más, sino que ahora puedes llegar a lo más alto de esta. Kingdom Hearts había añadido lugares con algo de verticalidad, como la boca de monstruo, pero Kingdom Hearts 2 la rompía y creaba mundos planos. Todo y que Birth by Sleep volvía a añadir alguna que otra sala con un poco más de altura, no es hasta este título, Dream Drop Distance, en el que vemos que se vuelve a hacer uso de la verticalidad para un diseño, no solo gráfico, sino también mecánico de mundo. Prácticamente toda zona alta es una que puedes alcanzar. El interior de Notre Dame es intimidante, pero puedes llegar a los pisos superiores. En el paraíso del bromista puedes subirte a la noria, mirar abajo e incluso tirarte, si quieres, y hasta en el mundo inexistente hay zonas en las que directamente hay que ascender en lugar de moverse por el suelo. El mundo de Dream Drop Distance es muchísimo más grande que el de títulos anteriores, incluso en más de una ocasión me ha sorprendido no encontrarme con una pantalla de carga entre salas. Esto permite al videojuego crear zonas espectaculares, como el valle subterráneo monstruo, que creo que no se podrían haber conseguido tan bien en obras anteriores, y aunque sé que es poco más que el aperitivo que nos prepara para un Kingdom Hearts 3 que de verdad crea zonas abiertas y gigantes, hay que darle mucho mérito a este título por habernos traído zonas tan coloridas, variopintas y magníficas a la vista en 2012. No me puedo parar a hablar de si vino antes el modo acróbata o los mundos verticales. Quizá Square quería crear zonas mucho más altas y grandes, y luego decidió permitir un movimiento más fluido, o quizá querían que el propio movimiento fuese más rápido y permisivo, y por ello hicieron zonas más amplias y altas. De cualquier manera, lo que sí que puedo decir es que me ha impresionado la visión que tiene este título de sus escenarios, entendidos más, a veces, como paraísos en los que perderse, que como pasillos o salas en los que interactuar con objetos. Todo esto se une con unos diseños maravillosamente coloridos que hacen sentir el mundo más vivo, y unos detalles que dan el toque extra para que cada lugar se sienta verdaderamente único. Y aunque me gustaría que hubiese algo más de trabajo en que los muros sean más llamativos, o nos den algún que otro fondo más, creo que no me puedo quejar para nada de lo que presenta Dream Drop Distance. Eso, al menos, hasta que llegamos a los personajes. Y no quiero que tengan la idea equivocada. Si hablamos de los personajes originales de la obra, todos son igual de maravillosos que siempre, salvando que Sora y Riku tienen que volver a su apariencia de niños, porque, no sé, cosas de volver al pasado en un sueño e idas de olla similares. Pero de cualquier manera, tanto ellos como los personajes de Disney siguen los modelos clásicos de la saga, y son todos preciosos, manteniendo su gracia original en un 3D que le va como anillo al dedo. No obstante, lo único y más llamativo de este Dream Drop Distance son los Oniridos, diferenciados entre lucientes y terrores que, si le soy totalmente sincero, noto totalmente fuera de lugar. Y vale, sí, son personajes que nacen en el mundo de los sueños, y por ello mismo tiene cierto sentido que rompan tantísimo en color y diseño con otros personajes, o incluso el mundo en el que se encuentran. Pero sigue habiendo algo... raro. Son... demasiado monos. No sé qué es lo que pretendía Skwer con ellos, pero el mundo de Kingdom Hearts no es uno en el que la monería sea el centro. Hay relaciones de amistad algo cursi, basadas en poco más que lo guay que es ser amigos, pero creo que esta es una saga en donde los temas personales se tratan de una manera ligeramente más seria, y solo hay que mirar la forma en la que Day se expande la relación entre Axel, Roxas y Xion, o el destino casi oscuro de Ventus, Aqua y Terra para darse cuenta de ello. Quizá por eso siento que están fuera de lugar. Y con los lucientes, tus compañeros, casi que lo puedo ver y dejar pasar, ya que a fin de cuentas son técnicamente eso, tus compañeros de luz. Pero con los terrores no me cuadra tanto. Es cierto que ya desde Kingdom Hearts 2 me quejaba de los diseños de los sin corazón, que eran más monos de la cuenta, y los necesientes de Birth by Sleep tampoco me habían encajado del todo, ya que parecían más el bufón que la oscuridad casi demoníaca a la que nos acercaba el primer Kingdom Hearts. Pero es que todos estos son aceptables si los comparamos al diseño de los terrores de Dream Drop Distance. Siendo esto unos enemigos que técnicamente se alimentan de sueños y plantan pesadillas en los humanos del universo de Kingdom Hearts, esperarías que tuviesen un aspecto más oscuro, pero son poco más que recolores de sus versiones como luciente, con colores de una tonalidad más apagada y poco más. Quizá fue por falta de tiempo, pero me hubiese gustado que los diseños cambiaran entre unos y otros, y que más que los colores hubiese partes del cuerpo distintas, una mirada más oscura, o en general algún cambio que de verdad transmitiese que estos son enemigos que quieren hacerte daño. Porque tal y como se ven, parecen poco más que personajes de luz con una paleta de colores distinta, y hacen algo raro pensar en ellos como enemigos. No obstante, estos no eliminan todos los puntos gráficos positivos de este título. Dream Drop Distance es una obra muy cuidada, con mundos coloridos, amplios y llenos de vida, unos personajes principales tan bien hechos como siempre, y otra serie de pequeños añadidos que hacen que se sienta genial, incluso aunque es un título que originalmente había aparecido en la 3DS hace ya 9 años. Me gustaría que los lucientes fuesen compañeros, y que los terrores hubiesen sido directamente sin corazón que habían encontrado el camino hasta los sueños de Sora, por ejemplo, pero tampoco creo que sea un problema gravísimo, y por ello mismo puedo decir que en general, este título me ha sorprendido gratamente. Y otro elemento que me ha sorprendido, aunque esté en una mezcla entre gratamente y no gratamente, es el sonido, el cual, aunque suele estar bastante cuidado en la saga, aparece de una manera muy extraña en este Dream Drop Distance. Aunque es cierto que los efectos de sonido toman protagonismo en la Sinfonía del Brujo, en la que son todos distintos instrumentos que suenan para aumentar la musicalidad del lugar en el que nos encontramos, este es quizá el elemento más ignorable, y en su lugar sí que podemos hablar de los dos más grandes, música y doblaje. Y empezando por el último, porque ya saben que me gusta empezar por el final, el doblaje de este título nos da una de cal y otra de arena. Lo positivo es casi lo de siempre, los personajes de Disney están excelentemente doblados. Es una maravilla escuchar a Yon Seed, a Frollo o a los golfos apandadores, con sus voces maravillosas, sus acentos divertidísimos o sus tonos bien cuidados. Por la parte original de Kingdom Hearts, personajes como Semna, Hansen o incluso Lee vuelven a tener un trabajo espectacular detrás, y parece que todo se va a cerrar correctamente hasta que... Escuer, ¿qué es esto? Sé que Hailey Joe Lostman, actor de doblaje de Sora, tenía unos 24 años cuando este videojuego se publicó, y por lo tanto la voz no podría encajar muy bien, especialmente si tenía que forzar que fuese ligeramente más aguda para interpretar al Sora niño. No obstante, cuando escucho esto, solo puedo reírme. Por suerte, fuera de un Sora al que la voz no le pega mucho, el doblaje suele estar bastante bien, salvando unos puntos en los que el sonido se satura más de la cuenta sin ningún motivo, cosa que podría entender en la entrega de 3DS, pero no en su porta PC. Fuera de esto, sin embargo, creo que sería ridículo por mi parte afirmar que el doblaje está mal. Kingdom Hearts es una saga que ha cuidado este desde siempre, y salvo unas excepciones en las que noto la voz un poco rara, suele encajar perfectamente. Y hablando de encajar, creo que podríamos hablar de la música, la cual tiene, curiosamente, ese problema. Hablando de lo positivo primero, Dream Drop Distance tiene muy buenos temas. Las peleas finales tienen absolutos temazos. La Sinfonía del Brujo pone el foco en las melodías, como es más que obvio, y nos presenta canciones maravillosas. Y no creo que haga falta hablar de lo bueno que es el tema del cielo de paso, y lo perfectamente bien que encaja con la temática de sueño tranquilo del videojuego. Hay canciones repetidas, como la del mundo inexistente, pero se cambian ligeramente para hacer que se sienta como una banda sonora parecida, que trae un recuerdo distinto al que tenemos del mundo. Tal y como ocurre en el videojuego, en el que pasamos por mundos que conocemos, pero que no experimentamos de la misma manera que en Kingdom Hearts o Kingdom Hearts 2. Sin embargo, lamentablemente, hay otras canciones que sí que se repiten sin más, como algunos temas de Kingdom Hearts o The Bird by Sleep. No obstante, teniendo en cuenta que Dream Drop Distance es un título para 3DS, pensado casi como una especie de entrega menor, tampoco creo que podamos tenerlo muchísimo en cuenta. Y si lo comparamos a entregas como Chain of Memories, Recoded o Days, este es un videojuego que trae muchísimos más temas nuevos, incluso para zonas que hayamos visto. Pero de nuevo, el problema no es cuán buena es la música, la cual pienso que suena genial, sino el uso que se hace de la misma. Como decía, hay situaciones en las que los temas que suenan de fondo en determinadas cinemáticas no funcionan bien con los sucesos que se nos están mostrando. Por ejemplo, la música de The World Ends With You, todo y que una buena referencia, no funciona bien con estos títulos y creo que se podrían haber hecho versiones instrumentales que encajaran mejor. El momento en el que Donald se va a buscarse otro trabajo, lo muestra como un personaje cobardica en El País de los Mosqueteros, pero en su lugar la canción nos trae una melancolía o tristeza que solo puedo coger con pinzas. Incluso en una cinemática tan importante como la que nos muestra cómo Sora es tragado por la oscuridad para convertirse en el decimotercer receptáculo oscuro, la canción me transmite más un encontronazo con uno de estos personajes que la situación de desesperación y problema en la que nos encontramos. Miren, no soy experto en música ni en doblaje, pero sí que he jugado a muchos videojuegos, y puedo decir que este es un título en el que, aunque los elementos están bien, parece que la dirección no supo qué hacer con ellos, exactamente. Quizá no tenían suficientes canciones para cada situación, quizá solo podían hacer uso del audio ya procesado para la 3DS, o quizá es que Sora no quería trabajar más de la cuenta. Pero de una o de otra forma, lo que siento es pena, porque incluso si este es un título que muestra su excelencia en estos aspectos, a veces lo arruina totalmente por su propia cuenta, y por ello, como decía al principio, el sonido de Dream Drop Distance se podría resumir en que una de cal y otra de arena. Y siguiendo este patrón, llegamos a una traducción que no noto ni bien ni mal, sino rara, y se debe a que Dream Drop Distance tiene un texto que Square tradujo al español de una manera muy libre. Para empezar, hay que reconocer que el inglés y el español no son idiomas tan lejanos. No son idénticos, ni mucho menos, pero tenemos expresiones bastante parecidas y un montón de influencia, además de, obviamente, anglicismos de los que hacemos uso en algunos momentos. Por ello, traducirte en inglés al español no suele ser el trabajo más arduo del universo. Por supuesto, hay un trabajo detrás, y ya les he dicho mil veces que cuanto más tengo que traducir los videojuegos de Isatorny en tiempo real, más respeto tengo por la gente que se dedica profesionalmente a ello. Pero por cercanía, podés traducir al español de una manera más literal y se entendería igual, cosa que no podrías hacer con otros idiomas como el chino mandarín, el japonés o el ruso. Y así, aunque en algunos videojuegos hay empresas que no trabajan para nada su texto y pretenden que pasemos por alto errores terribles que parecen de un traductor cualquiera, hay otros que se permiten mucha más libertad para que el equipo de traducción haga lo que quiera, y Dream Drop Distance se encuentra en el segundo. Y vaya, esto es bueno. Si no se le diese libertad al equipo de traducción, no podía presentarnos expresiones como no le puedes pedir peras al olmo en lugar de it's clear you cannot teach a cat to bark, que significa, está claro, que no puedes enseñar a un gato a ladrar. Expresión que no encaja tan bien en nuestro idioma. Hay muchas palabras y expresiones más sueltas como el candor, los sitiales o un más gracioso de chichinabo, y en general lo veo bien, pero alguna frase... Podría hablar largo y tendido sobre muchas expresiones que no terminan de encajarme, pero creo que simplemente sería un poco guijioso con ellas. Es verdad que hay frases como cuando Sora dice What are you saying? que traducido como ¿Qué estás diciendo? Le daría una sensación más desafiante sobre lo que escucha que el original ¿Por qué dices eso? Que le hace parecer más curioso. No obstante, excepto el momento en el que Unseen se traduce por invisible, en lugar de no visto, no tengo verdaderos problemas con la traducción. No puedo hablar sobre si la traducción es buena o mala, realmente. Para algunos, esta libertad de frases distintas que traen casi el mismo mensaje es buena, pero para otros como yo, puede dejarnos con un sabor agridulce. Está bien en muchos casos, pero hay otros en los que se deja ir tanto que el tono cambia. Y quizás, si no sabes inglés no pasa nada, pero si lo haces, entender lo que los personajes te dicen puede ser una maldición y una bendición al mismo tiempo. Igualmente, el texto de Dream Drop Distance está más cuidado de lo que me esperaba, y si lees cantidades de texto ligeramente mayores, como glosarios, no hay fallos obvios que salten a la vista. Y por ello, aunque es cierto que no es perfecta, puedo decir que me vale. Pero movámonos de los elementos más artísticos y pasemos a aquello más técnico. Empezando con uno de los apartados que la saga nunca ha conseguido hacer bien del todo, los controles, en donde también incluyo apuntado y cámara. Y si me permiten, me gustaría empezar por esta última. Es cierto que Dream Drop Distance es un título que originalmente salió para otra consola sin joystick derecho, haciendo que mover la cámara fuese imposible, así como le pasó a Birth by Sleep en la PSP, Days Recoded en Nintendo DS y, obviamente, un Chain of Memories bidimensional para la Game Boy Advance. Por eso es por lo que creo que me suelo quejar tanto de la cámara de estos títulos. Porque al ser planteados originalmente como videojuegos en los que no se iba a poder mover la cámara libremente, se creó un sistema automático que respondía de otra manera. El tema es que, al igual que en títulos anteriores, hay muchos momentos en los que la cámara hace cosas raras, y entiendo que puede haber tal problema cerca de paredes, pero nada de lo que he mencionado quita que hay algunos momentos en donde el propio fijado mueve la cámara mal, cosa que no depende del input del jugador. De hecho, al igual que en Birth by Sleep, hay un buen número de ocasiones en los que la cámara pega giros o latigazos innecesarios, se aleja mucho más de la cuenta, y si lo sumamos a un apuntado que a veces prioriza enemigos que no veo en pantalla o que están directamente en otro piso, pues contento lo que se dice contento no estoy. No obstante, creo que ya me repito hablando de esto. Y si hubiese sido solo esta pequeñez, quizás solo lo habría mencionado de largo en el apartado mecánico. Pero lo que me hizo asombrarme de verdad, aunque para mal, fueron unos controles que se sienten especialmente molestos en alguna que otra ocasión. Los botones clásicos de la saga se mantienen, realmente. Golpear, utilizar comandos, dar volteretas, bloquear o saltar están exactamente los mismos botones que, por ejemplo, Kingdom Hearts 2 o Birth by Sleep. Sin embargo, el problema aparece con el modo acróbata, el cual utiliza exactamente el mismo botón que las esquivas, y por lo tanto, si como yo, estás acostumbrado a moverte de un lado a otro utilizando volteretas, quizás lo utilices muchísimo más de lo que quieres. Y si estoy en el mundo, por norma general, no me suena importar comenzar un comando de modo acróbata, pero cuando estoy en pelea, y si esa pelea además es contra un jefe, es muchísimo más molesto de lo necesario. Pero el problema no es el modo acróbata. Siento que el mejor botón para este es la X o el cuadrado, porque es el que te permite moverte por el escenario. El problema es que cuando la esquiva, el bloqueo, la recuperación aérea, el contraataque aéreo, el aerodeslizamiento, y además el modo acróbata, se activan todos con el mismo botón, terminas con más controles de los que se te hace entendible a la memoria muscular. Eso es que estoy viejo, que también puede ser. Hay algo propio de la sencillez del primer Kingdom Hearts que prefiero. Y no me entiendan mal, ninguna de estas ideas que introducen Birth by Sleep o Dream Drop Distance son malas, pero siento que tenemos pocos botones para realizar tantísimas acciones. Y al final, lo que ocurre es que termino usándolas sin querer en pelea, cuando solo quiero esquivar, bloquear o moverme más rápido en el aire. En general, aunque entiendo que los controles, la cámara y el apuntado de Dream Drop Distance estaban limitados, siguen teniendo problemas que no deberían ocurrir ni en una consola portátil, y creo que son un buen ejemplo de que la sencillez, a veces, da un mejor resultado que la complejidad. Incluso si esta segunda no tiene mala intención. Pero tratemos uno de los apartados que en su mayor parte no tenía lugar en la entrega de 3DS y que vuelve a ser acto de presencia en la versión del título para PC. El rendimiento. El cual casi parecía haber desaparecido en Birth by Sleep, pero vuelve a molestar en este 2.8. Para empezar, uno de los glitches más repetidos de la saga, el de sonido, que provoca que se salten algunos efectos o que el audio suba mucho más de la cuenta en algunas explosiones, apenas ha aparecido en este título. Ha habido algún momento ligeramente molesto, pero parece casi arreglado en comparación al resto de la saga, lo cual me alegra. No obstante, ha habido alguna situación extraña, como enemigos que atraviesan el suelo, o incluso el poder pegarlos a través de objetos sólidos, cosas que no deberían suceder nunca, aunque sean todos glitches menores, a los que no les doy muchísima importancia. El gran problema que tiene este videojuego, y uno que no asomaba a saludarnos desde el port de PC de Kingdom Hearts 2, son los crashes. Dream Drop Distance he pasado por tres situaciones de crashes, una en la Sinfonía del Brujo, otra mientras farmeaba en el mundo inexistente, y una tercera vez mientras subía de nivel sin grabar en Ciudad del Paso. Estas dos últimas, por supuesto, son las que más duelen al hacerme perder varios niveles y unos cuantos minutos de mi vida. No voy a ser como que esto ocurre siempre, y no es algo del propio videojuego en sí, más que del port de PC, pero como dije en la crítica de Kingdom Hearts 2, que estos juegos me crashean más en 20 o 30 horas, que un Skyrim al que dediqué casi 90, teniendo en cuenta que Skyrim corre gracias a un milagro, quizás un poco triste. De una o de otra forma, como digo, creo que esto no hace muchísimo daño al videojuego en sí. Los crashes me molestan porque me gustaría poder disfrutar del videojuego en PC sin problema, pero los glitches son lo suficientemente pequeños como para no prestarle mucha atención. Y hasta ahora, todos los elementos que he tratado han sido o bien artísticos o bien técnicos, pero más bien menores, y por ello tenemos que fijar nuestra vista en aquello que de verdad representa un videojuego para la mayoría de jugadores, el apartado narrativo y, por supuesto, el mecánico. Pero antes de meternos de lleno con este último, tenemos que pasar por uno de los elementos que todo el mundo ignora a pesar de su importancia, la información. Porque para jugar un videojuego, primero tenemos que saber cómo jugarlo. Y por ello Square nos vuelve a presentar su tríada de elementos informativos entre los tutoriales, la ayuda y la guía. Y si esperan que hable de estos como siempre hago en la saga Kingdom Hearts, me alegro decirles que hay, al menos, una pequeña variación y viene en el elemento más fácilmente repetible de todo. Los tutoriales. Porque aunque es cierto que Dream Drop Distance hace exactamente lo que el resto de la saga hasta el momento, y nos trae tutoriales clásicos en pantalla, con o sin imágenes, que te hablan de cómo atacar, fijar los puntos de guardado, el uso de la carga y el aura postrera, entre muchísimos otros, hay un nuevo añadido en forma de tutoriales opcionales, llamado Mementos, que podemos experimentar de forma interactiva o saltarnos si no queremos. Y lo bueno de estos son precisamente esos dos puntos, que podemos saltárnoslos, lo cual hace que rejugar Dream Drop Distance sea más agradable, así como que son interactivos, lo cual hace que te familiarices con las mecánicas del videojuego mucho más rápido. Al estar forzado a tocar los controles y hacer aquello que te enseñan, en lugar de simplemente leerlo. Por supuesto, como de costumbre, todos están en el menú de pausa. Y sea porque te has olvidado, o porque como alguno que yo me sé, no pulsas el botón rápidamente y Square se lo salta, siempre puedes ir al menú de pausa para recibir la lección pertinente. No obstante, los elementos más informativos suelen venir de la mano de la ayuda y la guía, los cuales o bien te dan pequeñas pistas sobre lo que hacer, o sobre a dónde ir. Y aunque a veces es cierto que se tocan, por norma general los podemos encontrar relativamente diferenciados. Por ejemplo, la guía de este videojuego es bastante menor, y es que sabe que no necesita aparecer tan a menudo. Excepto en contadísimos mundos, como la red, el videojuego nunca añade varias salidas en una misma sala. Generalmente, todos los mundos son, en esencia, un gran pasillo. Lo cual, aunque dicho así hace que se sientan un poco pobres, también ayudan a que el jugador no se pierda, como a muchos les pasaba en Agrava o la selva profunda del primer Kingdom Hearts. Estos mapas que podemos encontrar en la guía de IGN hacen bastante claro esto que estoy diciendo. Y curiosamente, los únicos dos mundos, además de la red con salas que llevan a dos zonas distintas, son Ciudad de Paso, cuyo atajo del primer distrito al tercero en realidad viene del primer Kingdom Hearts, y además ni siquiera está abierto para Riku, por algún motivo, y el Paraíso del Vermista, en el que podemos entrar a los túneles que llevan al circo o aquellos que nos llevan al océano, lo cual nos muestra muy rápidamente el videojuego en una cinemática al salir del circo que nos indica por dónde se basura, el cual entra directamente. Kingdom Hearts es una saga con un público objetivo juvenil. No son necesariamente niños de 5 años, pero sí que tienen 12 o 13 años en mente y presentan este diseño de mundo en la mayoría de sus videojuegos para no repetir los problemas que causaba el primer título a algunos jugadores a los que les costaba moverse por la selva profunda o monstruo. Pero una cosa que sí que hace este Dream Drop Distance es ayudar al jugador, y para ello no solo nos trae un objetivo que nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer, por si no nos ha quedado muy claro, sino también símbolos en el suelo que nos permiten ver qué hay que hacer para avanzar, o incluso el aviso de nuestros compañeros lucientes para que sepamos que hay un muro que podemos romper o un enemigo escondido en esta zona. Todos estos aportes, aunque menores, hacen que perderse sea complicadísimo. El mapa, las explicaciones en el menú de pausa, la información que aparece en la parte superior de la pantalla, e incluso tus propios compañeros te ayudan a continuar. Y aunque entiendo que a algunos les pueda parecer demasiado, creo que Dream Drop Distance te lleva mucho menos de la mano que títulos anteriores, aunque sí que es verdad que considero que la saga podría soltarse un poco y pedirle al jugador que se pierda de vez en cuando. La información de este título es el refinamiento de todos los videojuegos anteriores de la saga. Los tutoriales explican bien los controles, las mecánicas, e incluso las distintas interacciones propias de la obra. El diseño del mundo hace que no te pierdas, y los usos de cámara de las cinemáticas te echan una mano si es un problema. Y todo esto lo cierran con una pequeña ayuda que aparece de vez en cuando para que no te quedes atrapado. Dream Drop Distance no quiere que el jugador se frustre, y por ello crea una red informativa que le permite avanzar sin preocuparse, lo cual no veo necesariamente malo realmente. Pero suficiente charlas sobre gráficos, rendimiento o información. Aquí estamos para lo que estamos, y estamos para hablar de las mecánicas, las cuales siguen el modelo que planteaba Birth by Sleep, haciendo algunos añadidos que a decir verdad no me disgustan del todo, o al menos no como idea. Así que empecemos por uno de los elementos que me han parecido más pobres de los últimos Kingdom Hearts, salvando un Birth by Sleep que hacía algo por salvarlo, el mundo, el cual ya traté brevemente hablando de cómo se presentaba gráficamente, con sus colores, sus detalles, y por supuesto, su grandeza y verticalidad. Y esta verticalidad es algo casi propio de Dream Drop Distance. Kingdom Hearts también añadía verticalidad a sus salas, y se me viene a la cabeza la casa del árbol de la selva profunda como uno de los ejemplos de lo que podían lograr. No obstante, tenemos que recordar que el mundo estaba dividido por salas muy concretas, separadas, y en su mayoría, pequeñas. Y este Dream Drop Distance las hace más grandes y altas, lo cual también aporta una variedad mecánica. Ahora la exploración no es el pasillo plano con dos cofres a simple vista que encontrábamos en Kingdom Hearts 2, sino una ciudad entera por la que podemos viajar de tejado en tejado o una agrupación de objetos que nos permiten llegar a un cofre en lo más alto de una torre. En la mayoría de lugares, el videojuego esconde los cofres un poco más, ya sea detrás de objetos, en zonas más profundas del escenario, o incluso en lugares a los que cuesta un poco más llegar. Cada recoveco es un reclamo para que el jugador se mueva y explore, y los cofres son el premio, independientemente del objeto, que dan a este la sensación de estar haciendo algo bien al pasar un rato curioseando cada zona y no solo avanzar en línea recta por un pasillo. Pero si hablamos de interacción, tenemos que mencionarla en sí misma, porque uno de los puntos más importantes del mundo no es solo movernos por el mismo, que ya es un paso, sino también que haya algo que debamos hacer con él. Porque como humanos, no solo tenemos a nuestra disposición la posibilidad de dirigirnos a otros lugares, sino también de utilizar ciertos objetos que encontramos en estos. Y Dream Drop Distance es uno de los mejores títulos de Kingdom Hearts en este aspecto. Es verdad que hay algunas zonas que se sienten muy planas y vacías, con poco más que un par de cofres en las paredes, pero por norma general tenemos interacciones interesantes. Para empezar, hay muchas paredes y objetos varios que podemos romper. Andamios viejos y quemados que nos llevan a zonas distintas, barriles explosivos que nos revelan cofres, paredes resquebrajadas, puertas de celdas dañadas, incluso ropa que podemos mover en los vestuarios de la ópera. Si estamos atentos y observamos estos elementos del mundo, podemos interactuar con ellos, generalmente golpeándolos con nuestra llave espada, para así poder revelar el tesoro que nos aguarda. La interacción en Kingdom Hearts pasa además por tomar cajas, abrir algunas puertas con cerraduras, o usar tu magia para resolver pequeños acertijos que Square ponía por el escenario. En Dream Drop Distance, todo y que la interacción de base, mucho menos específica, sigue apareciendo y juntándose al resto de elementos del mundo, que hacen la experiencia mucho más divertida. Además de esto, encontramos otra pequeña mecánica, que varía en función del mundo en el que te encuentras, llamada realidad alterna. Y mediante el uso de la misma, podemos llevar a cabo pequeños minijuegos, por así llamarlos, que nos permiten interactuar con el mundo. Por ejemplo, en Ciudad de Paso podemos lanzar objetos en un tirachinas para romper zonas que nos dan lugar a un tesoro. En la Ciudad de las Campanas podemos movernos por cables que nos permiten desplazarnos rápidamente, e incluso podemos hackear naves para llegar a tesoros en la red. Y al final, si todo esto se nos queda corto, hay algunos mundos en donde la interacción no es solo a pequeña escala, sino también a una mayor, como darle vueltas a las salas, o sacar plataformas al interactuar con estos interruptores, en Monstruo, o el cambio de algunos escenarios en la Sinfonía del Brujo, en los que debemos calmar tormentas para poder continuar, o parar una corriente de aire que divide la sala en parte superior e inferior. Y todos estos elementos hacen que el mundo se sienta como uno de los mejores diseñados de Kingdom Hearts junto al propio título que inauguraba la saga. Pero la edición del modo acróbata, la mecánica más llamativa de Dream Drop Distance, a veces consigue romperlo, pese a que sea una idea interesante. El modo acróbata nos sirve para movernos rápidamente por un mundo mucho más grande de lo que estamos acostumbrados, y por supuesto, de lo que permiten las opciones de movimiento clásicas de la saga. Las salas, al ser más grandes que antaño, llevan también más tiempo de navegación, y por lo tanto, así como los videojuegos de mundo abierto nos dan caballos o trajes aéreos, Dream Drop Distance aporta un sistema que da velocidad y fluidez al movimiento para que podamos lanzarnos, propulsarnos y tirarnos, acortando el camino y haciendo el viaje mucho más entretenido. Y este es bueno, porque ya no solo sirve para moverse, sino que también el videojuego hace uso del mismo para diseñar algunas zonas, como la oficina postal de Ciudad de Paso o los raíles de la montaña rusa del paraíso del bromista, así como otros añadidos más pequeños que también piden su interacción, como trampolines en forma de ramas de árbol o incluso barras en las que balancearnos para llegar a zonas más altas. El problema es que este diseño del mundo, por maravilloso que sea, se puede romper con muchísima facilidad simplemente saltando contra una pared y haciendo un salto alto repetidas veces. Y vale, obviamente puedes desactivarlo en el menú de pausa, pero al ser algo que está activado de base, casi que se siente conterrir lo que el videojuego quiere, como si nos activaran trucos en un videojuego y tuviésemos que desactivarlos para poder experimentarlo como se supone que hay que hacerlo. Además, tampoco es que Square no supiese que los jugadores iban a utilizar esta mecánica de tal manera, cosa que se ve bien en la decisión de añadir una zona del mundo inexistente por la que no se puede escalar utilizando el modo acróbata y en la que tenemos que utilizar el salto de Riku para ir de una a otra plataforma. Lentamente, pero de la manera en la que se supone que debemos hacerlo. Es triste, porque el modo acróbata es divertido y el diseño de un mundo que te pida hacer uso del mismo es incluso mejor y le da un montón de variedad a los escenarios. Pero en lugar de hacerlo de la forma deseada, el jugador puede saltarse todo esto y llegar saltando repetidas veces contra una pared, lamentablemente. Aún así, entiendo que quizá lo que es una maldición para jugadores como yo, que queremos seguir el diseño de mundo y que nos forzamos a no repetir una mecánica rota para poder disfrutarlo plenamente, es la bendición de jugadores a los que les gusta tener la posibilidad de moverse tal y como desean y de alcanzar todo lo que tienen a la vista. De una o de otra manera, siento que el modo acróbata, a mi parecer, podría limitar solo el salto contra la pared y si dejase el resto de aspectos intactos, mantendría un diseño de mundo bien pensado con un movimiento permisivo que agradaría a casi todos los jugadores. Y he mencionado varias veces Kingdom Hearts 2 de manera negativa y desde su crítica casi que solo he hablado de él refiriéndome al mundo de esta forma porque mecánicamente dejaba un vacío triste que solo podía llenar con un combate divertido que obviamente no querían repetir hasta la sociedad y por eso mismo decidían añadir minijuegos que paraban el flujo de lucha de acción para darle un pequeño refresco. El tema es que, en mi opinión, estos minijuegos no aportaban nada muy interesante. Los que cambiaban las mecánicas no conseguían ser espectaculares y generalmente los únicos que me gustaban eran los que añadían un pequeño desafío al combate clásico, como proteger a Mini. No obstante, no veía verdaderamente necesario ninguno de ellos y creo que se añadían casi como una tirita para que los jugadores no notasen el gran vacío que dejaba un diseño de mundo pobre. En Dream Drop Distance, por suerte, no hay muchos de estos, más que la mítica carrera de motos de la red o alguna pelea de jefe que no debería haber sido diseñada de esta manera, pero igualmente, por norma general, solo los encontramos en forma de desafío o del modo tránsito. Los desafíos, verdaderamente, son una buena evolución de estos minijuegos. Primero, son opcionales, así que si queremos, podemos ignorarlos completamente. Segundo, piden que combatas bajo ciertas condiciones, como no poder usar comandos o tener que utilizar el modo acróbato un número de veces. Tercero, dan premios por hacerlo, aunque la verdad, me hubiese gustado que fuesen algo más que objetos paralucientes o puntos de sopor y que en su lugar diesen comandos al jugador, aliviando un poco la carga de farmeo que pueden tener estos títulos. Por su parte, el modo tránsito es el reemplazo a los viajes navegumi de Kingdom Hearts o Kingdom Hearts 2 y como bien saben, ninguno de los dos me terminaba de gustar. En el primero, porque los viajes eran lentos y lo poco que pedían al jugador era que se moviese ligeramente y disparase constantemente, al menos hasta los trayectos de los últimos mundos, un poco más rápidos e interesantes. Y en el segundo, las misiones Gumi de Kingdom Hearts 2 casi que te pedían que esquivases y disparases constantemente, convirtiendo la experiencia en un golpeo de botones sin parar, mientras luces y explosiones ocurrían incesantemente. Y por eso mismo me gusta el modo tránsito de Dreamtrop Distance, porque aunque creo que no se hubiese perdido en nada por no introducirlo, tal y como hacía Birth by Sleep, también considero que es un minijuego divertido, interactivo, que pide que estés atento y lleves a cabo la misión ordenada, como eliminar jefes u obtener un número de puntos. Pero al final, como digo, los minijuegos no aparecen muy a menudo, y así, el accidente Dreamtrop Distance debería ser mucho más constante. Y digo debería, porque lamentablemente no lo es, ya que por algún motivo que todavía desconozco, Square decidió añadir una mecánica de sopor que no tiene sentido alguno. Para resumir esta mecánica, tanto Sora como Riku tienen una barra de sopor que se va gastando mientras se juega con el personaje. Una vez llega a cero, se entra en un tiempo extra de 30 segundos, y cuando termina, se fuerza al jugador a que cambie de personaje. Y esta es una mecánica que me molesta por dos motivos. Primero, porque no entiendo el sentido narrativo. Sora y Riku ya están dentro de sueños, así que caer dormidos en ellos es un poco redundante, además de innecesario. Pero segundo, porque mecánicamente no hacen nada positivo por el jugador. Si un personaje cae en sopor, puedes simplemente entrar en sopor inmediatamente con el otro y seguir por donde lo habías dejado, con la única diferencia de que has perdido un minuto de tu tiempo en hacer el cambio. Si la idea es que juguemos con ambos personajes, creo que no haría falta forzárselo al jugador de esta manera. En mi caso, todo lo que hacía era terminar un mundo con Sora y luego hacer el mismo con Riku para progresar con los dos a la vez. Y creo que encajaba mejor que el modelo que nos plantean de pasar 20 minutos con cada uno de manera intermitente. Al principio, en Ciudad de Paso, las cinemáticas te presentan la experiencia casi como si cada mundo fuese un puzzle que has de resolver con ambos personajes a la vez. De tal manera que si no avanzas con ellos y llegas al final con ambos, no puedes completarlo del todo. No obstante, conforme pasas el videojuego te das cuenta de que... no. La historia de Sora y Riku no suele estar relacionada, realmente, y a veces lo que hacemos no es más que repetir la historia con una perspectiva ligeramente distinta, por lo que no comprendo la idea detrás de la mecánica del sopor. Parte a la mitad de la acción con un personaje para pasar aleatoriamente al otro y no trae nada nuevo de lo que pueda ser uso el jugador. Birth by Sleep tenía personajes con los que podías completar una historia detrás de la otra y Chain of Emory's hacía lo mismo con Sora y Riku en la historia original y el Reverse Reverse y ambos títulos tienen en común que no había un cambio forzado entre personajes. Si quería, lo hacía. Pero si no, pues no. En Dream Drop Distance puedo entender que la idea sea avanzar con ambos personajes a la vez, pero creo que habría sido mucho mejor para el jugador dejar que éste decidiese en qué momento cambiar como al final de cada mundo o grupo de los mismos y no cortarle en mitad de la exploración o aún peor, en mitad de una pelea de jefe. Y esto es molesto no solo porque te haga repetir la propia pelea, sino porque, como llevo diciendo desde Kingdom Hearts 2, uno de los mejores puntos de Kingdom Hearts es su sistema de combate. Y ya que lo hemos presentado, va siendo hora de hablar de él o al menos de lo que le precede. Hablemos del pre-combate, que contiene toda la personalización típica de un RPG, aunque Dream Drop Distance le dé un par de vueltas. Es cierto que este título es ligeramente más simple y perdemos algunos elementos como objetos de equipamiento o las habilidades de las llaves espada, que ahora son solo estadísticas, como en el primer Kingdom Hearts o en el anterior Birth by Sleep. No obstante, lo que añade este videojuego es un sistema entero de compañeros llamados lucientes que aportan cierta variedad mecánica al título. Hay muchos lucientes distintos y cada uno no solo tiene sus propios ataques o comportamiento, sino también clases que dan nuevas habilidades en sus desbloqueos. Porque al final, lo importante de estos compañeros es que su subida de nivel es lo que nos permitirá obtener habilidades pasivas, como aumentar la magia o tener más defensas contra determinados elementos, así como conseguir comandos nuevos. Y este es principalmente el factor limitante de los comandos del videojuego. En Birth by Sleep, para conseguir comandos teníamos que mezclar dos que habíamos subido de nivel. Y para conseguir habilidades, añadíamos cristales en esta síntesis. En Dream Drop Distance, el primer bloqueo que encontramos es que no todas las habilidades se pueden desbloquear de forma permanente. Hay tres tipos, las azules, las rojas y las violetas. Y mientras estas dos últimas son permanentes y tienen algunas extremadamente importantes como últimos Ter Thor o Hasana y una vez más, las azules solo se desbloquean si el luciente está en el grupo activo de tres, por lo que mantenemos en este a aquellos que más encajan en nuestro estilo de juego y no podemos crear nunca un personaje perfecto. Pero en segundo lugar, la propia existencia de los lucientes ya aporta variedad. Y es que, como estos son personajes distintos, muchos jugadores, en principio, no tendrían razón por la que repetirlos en el grupo y por eso mismo desbloquearían comandos y habilidades distintas en sus subidas de nivel que llevaría estilos de combate mucho más variados. Birth by Sleep no penalizaba al jugador por farmear ocho veces el mismo comando y por eso mismo, si este quería, podía obtener el más poderoso y repetirlo con cierta facilidad. En su lugar, si queremos conseguir el mismo comando poderoso en Dream Drop Distance, no solo tendremos que pasar mucho tiempo con nuestro luciente subiendo mucho sus puntos de nexo, sino que también necesitaremos desbloquear las mismas habilidades que ya hemos conseguido anteriormente, haciendo la subida de nivel mucho más subóptima de la que sería probar distintos tipos de lucientes y encontrar nuevas habilidades y comandos diferentes a los que tenemos. Por otra parte, como la obtención de habilidades y comandos depende de los puntos de nexo y estos no son tan fácilmente farmeables como la subida de nivel de comandos de Birth by Sleep, el propio videojuego hace que los picos de poder sean mucho más naturales y se vayan dando mientras el jugador avanza tranquilamente por la historia en lugar de en parones a la mitad de la misma en la que pasa dos horas subiendo niveles sin parar. Y lo que digo con todo esto no es que no se pueda hacer, sino que el videojuego no te incita a hacerlo. No obstante, aunque es un sistema que se rompe mucho menos que el de Birth by Sleep, también es uno mucho más restrictivo y casi siento que es más una tirita para mantenerlo todo unido que una verdadera solución al sistema de comandos del título anterior. Porque al final, si habilidades como Hasana, Último Esther Thor o Una Vez Más que terminan siendo necesarias en los jefes finales de este título están solo en los nexarios de algunos lucientes, lo que ocurre es que los jugadores que no las conocen pueden no conseguirlas y complicarse mucho más la partida y aquellos que sí que las conocen tengan que probar suerte hasta encontrar cuál es el luciente que las da o peor aún, tener que recurrir a información externa al videojuego, lo cual ya saben que no es algo que aprecio. Y por supuesto, me alegra que puedas pasar toda la historia sin necesitar comandos rotos a habilidades específicas, pero si al final vas a tener que hacer uso de lo mejor que tienes, el jugador va a tener que subir de nivel sí o sí y haber hecho mucho más lento o aburrido el conseguir puntos de nexo me parece más un fallo que un acierto. Porque al final, todos estos problemas se podrían haber solucionado de otra forma. Por ejemplo, se podría haber dado una vez más o Hasana y último estertor en determinadas peleas de jefe, cosa que, aunque Kingdom Hearts 2 no hacía con estas habilidades específicamente, sí que hacía con otras en forma de bono. No obstante, por otra parte y mucho más importante, Birth by Sleep hacía que el uso de comandos fuertes fuese casi necesario por su diseño de combate. Y para que el jugador entendiese este como algo más que el spam de una carga eléctrica, quizá había que arreglar estos primeros, cosa que, al menos en algunas peleas, consigue este título. Así que ahora que hemos hablado largo y tendido sobre los sucientes, tratemos el combate del videojuego, el cual soluciona algunos de los problemas de Birth by Sleep, al menos en buena parte de la partida. Y si les preguntase qué es lo que define el combate de Kingdom Hearts, mientras los jugadores más casuales se quedarían con un sistema supuestamente de golpeo de botones, como en Kingdom Hearts 2, los fans me responderían con otra infinidad de cosas. Pero al final, Kingdom Hearts es un RPG de acción que bebe de aquello que ya presenta Bocairina of Time en el 98, al igual que otros títulos como Dark Souls, Hollow Knight, Bayonetta, y la lista sigue. En resumen, la pareciente de dos sistemas, la esquiva y el bloqueo como opción defensiva, y el ataque, sea con el arma principal o con otra variedad de opciones como herramientas, magias o habilidades. Y desde el primer Kingdom Hearts, la saga ha ido añadiendo y quitando muchos de sus elementos, hasta que llegamos a un Dream Drop Distance que se intenta mantener ligeramente más simple que su predecesor, todo sin intentar perder de vista qué es lo que hace interesante su combate. Por eso, no esperen ver prácticamente ninguno de los añadidos que traía Birth by Sleep. Las finalizaciones de combo, los estilos de comando, el tiro certero y aunque menor medida el nexo dimensional son todas mecánicas de esta última entrega y que el título de 3D se ignoró casi totalmente. Y por una parte, ya saben que ninguna de ellas me terminó de gustar del todo, pero por otra, también creo que se debía a que tenían algunos problemas encajando en el sistema de combate que planteaba la entrega de PCP, y si Square hubiese querido, se podrían haber añadido a Dream Drop Distance para hacer la experiencia más rica y variada si tan solo se solucionaban algunos de sus problemas. No obstante, Square decidió cortar por lo sano y eliminarlas prácticamente todas excepto un nexo dimensional que todo y que no terminó de desaparecer no existe en este título de la misma manera. En lugar de tener una barra que nos permite activar uno de los compañeros que hemos conocido por el camino y luchar con sus comandos y una o dos habilidades pasivas que conseguimos subiéndolo de nivel, ahora tenemos una barra de nexo para cada uno de nuestros compañeros y cuando ésta se llena podemos utilizar una habilidad única de cada luciente consola cercanas a los límites de Kingdom Hearts 2 o darle efectos a nuestros ataques con Riku que se acerca un poco más a lo que encontrábamos en Birth by Sleep. Y el caso no es solo que haya una barbaridad de estas sino que son verdaderamente fuertes lo cual, para ser sincero, aprecio. No es como que los nexos dimensionales fuesen terribles pero su mayor problema era que no veía la utilidad de cambiar mis comandos optimizados por los de otro personaje solo para tener una o dos habilidades pasivas durante un corto periodo de tiempo. En su lugar, Dream Drop Distance entiende la mecánica mejor y da habilidades que mejoran nuestras posibilidades de ganar sin que la mecánica se sienta absolutamente rota ya que seguimos necesitando luchar con nuestro luciente para llenar su barra. Pero este es solo uno de los tres añadidos que hace Dream Drop Distance al combate y los otros dos son conocidos que ya vimos en el mundo, la realidad alterna y el modo acrobata. Y sobre la realidad alterna, de nuevo, tengo cosas positivas que decir. Cuando un enemigo está por debajo de un determinado umbral de vida, podemos activarla, hacer un pequeño minijuego de los que mencionaba antes, como hackear en la red, un juego de ritmo en la sinfonía del brujo o pulsar los botones que aparecen en distintas viñetas en el país de los mosqueteros y con ello, hacer daño. Lo que me gusta de la realidad alterna en combate es que reemplaza los comandos de reacción de Kingdom Hearts 2, pero añadiendo cierta interacción, aunque sea pulsar uno o dos botones en el momento justo. No hace daño excesivo, verdaderamente, pero al menos pide algún tipo de input al jugador más que pulsar el triángulo, aunque sí que es cierto que cuando el videojuego de PlayStation 2 solucionaba este problema con pequeños juegos de menú de comandos, conseguía ser mucho más interesante al presentar una gran variedad con casi un comando por cada monstruo que encontraron. Por último, el otro gran añadido es el modo acróbata, y si tienen la esperanza de que este solo rompa el diseño del mundo del videojuego, lamento decirles que también toma aquello que Dream Drop Distance plantea como combate y lo rompe totalmente. Cuando utilizamos el modo acróbata en el escenario, podemos realizar un ataque que depende de la acrobacia que estuviéramos haciendo. Esto, que podría ser interesante con un pequeño añadido al combate que utilizar de vez en cuando, al menos en casos puntuales en los que aparecían un enemigo mientras hacíamos uso del modo acróbata, no tiene ningún tipo de límite y puede ser utilizado tantas veces que queramos haciendo una cantidad de daño masiva y sin ningún tipo de penalización. Hacer uso del modo acróbata en combate es sencillo, rápido, hace mucho daño en área y no tiene ningún tipo de cooldown. Por lo tanto, en lugar de utilizar unos comandos que tardan en recargarse y que pueden ser solo single target, uno de los métodos más sencillos para pelear contra enemigos aleatorios es impulsarse contra una pared, saltar y atacar en área haciendo una buena cantidad de daño y pudiendo repetirlo cuantas veces queramos, lo cual es una pena porque toma el combate tan marcado entre ataques y comandos que presenta el título y lo destroza totalmente, al menos en peleas contra enemigos aleatorios. Pero como llevo diciendo un rato, uno de los elementos más importantes del combate de Dream Drop Distance son los comandos que nacían en Chain of Emery's en forma de truco y que se adaptaban a otras entregas como Birth by Sleep y Recorded en las que no necesitaban un valor de naipe. Y allá donde en el último Birth by Sleep estaban prácticamente rotos, este título hace algunos arreglos necesarios. Y es que, como decía previamente, uno de los mayores cambios al sistema de comandos es que muchos de ellos tienen que conseguirse en cofre o mediante la subida de niveles de los lucientes, por lo que la variedad de uso es mucho mayor que en títulos anteriores al limitar la obtención de estos, al menos, a jugadores casuales. A lo que esto nos lleva a que veremos mucho más uso de comandos distintos a lo largo de la aventura. Incluso en que utilizaba a Riku como un atacante mágico y Zora como uno físico, aún así, pude ver una gran variedad de habilidades y hechizos, lo cual refrescaba las peleas enormemente. Esto, añadido a que hay algunos exclusivos de uso de los dos personajes, le da al jugador más motivos por los que variar su plantilla de comandos y crear nuevas combinaciones. Además, relacionado con estas limitaciones para conseguir comandos, el propio ataque físico del título es mucho más útil más a menudo. Al no tener ocho comandos que hacen un daño considerable desde muy temprano en la partida y sobre todo por no poder spamearlos constantemente e incluso si ataque veloz o prisa mágica están subidos del todo, los combos físicos ganan algo de relevancia al ser el método principal con el que el jugador puede golpear a los enemigos. Y aunque es cierto que tu daño no es mucho más alto que en Bird by Sleep, también es verdad que golpear con la llave espada va a sentirse mejor que en el título anterior, incluso sin estilos de comando o finalizaciones. Pero lo que lleva a esto no es a que gastemos los comandos y luego utilicemos combos físicos, sino que hagamos una mezcla de los mismos en combate. Porque aunque es verdad que algunos comandos son largos y fuertes en sí mismos y no funcionan como iniciadores o finalizadores, muchos otros sí que pueden utilizarse en pelea antes de comenzar un combo como gravedad, paro o minimalia y otros sirven para dar un último golpe como Hagelida o Morinillo Ingi. Esto, como llevo diciendo desde Recoded, es lo que se siente tan bien en el sistema de combate de comandos. Aunque no está al nivel de la mezcla de distintos elementos como en Kingdom Hearts 2 en el que las habilidades, las magias y las fusiones se unían para conformar un todo, sí que aprecio bastante que los comandos sean un elemento que se une a los golpes físicos clásicos para aportar variedad sin parar el flujo de acción. No obstante, nada de esto hace los comandos en sí mismos perfectos. Y aunque hay algunos problemas que se han solucionado de Birth by Sleep y Recoded, como que ahora podemos usarlos en el aire, sus mayores problemas eran tres. Que eran muy fáciles de conseguir, que los jefes tenían un diseño que te pedía que recurrieras a ellos y que eras vulnerable mientras utilizabas algunos con una animación más larga. Y mientras el primero ya lo hemos hablado y el segundo lo trataremos más adelante, cuando analicemos los jefes, el tercer punto es uno muy importante que lamentablemente es la piedra en el camino con la que la saga se vuelve a tropezar. Hay algunos comandos que con una animación larga permiten hacer mucho daño o incluso aportar algo de control de masa sobre los enemigos. Tristemente, allá donde títulos como Kingdom Hearts hacía que Sora fuese invulnerable cuando utilizaba estas habilidades, como con Último Arcano, Dream Drop Distance piensa que, por algún motivo, debemos ser vulnerables mientras estamos bloqueados en esta animación, lo cual provoca en algunos puntos que el uso de estos comandos lleve a nuestra muerte. Y aunque tiene cierto sentido que los jefes no pueden ser afectados por algunos de estos movimientos y que tengan invulnerabilidad al control de masas, lo que provoca esta decisión es que o bien cambiemos plantillas entre una dedicada a los enemigos aleatorios y otra a los jefes del videojuego, cosa engorrosa por tener que entrar al menú y cambiar antes de cada jefe, o bien que simplemente utilicemos nuestra plantilla de comandos para jefe contra los mismos enemigos aleatorios. Es triste porque si pensamos en Kingdom Hearts y Kingdom Hearts 2, la magia tenía utilidad en todo combate, fuese aleatorio de jefe, y aunque es cierto que gravedad no iba a afectar a jefes en el segundo o que no tenía mucho sentido utilizarla en el primero, había algunos contra los que era especialmente buena, fuese por daño o por conveniencia. Pero como digo, los comandos suelen ser bastante útiles para las peleas aleatorias, incluso aquellos que no causarían ningún tipo de efecto en los jefes, y ya que estamos hablando de esta, creo que deberíamos mencionar lo que Dream Drop Distance hace con respecto a ella, porque aunque hay algunos puntos que me gustan, otros me parecen algo desagradable. Primero, hay que tener en cuenta que hay muchísimas más peleas aleatorias de las que debería haber en el videojuego. Si bien Birth by Sleep ya era un título en el que era común encontrar bastantes peleas por todo el mundo, Dream Drop Distance creo que multiplica esto, y si bien parte de ello se debe a que los mundos son más grandes y por lo tanto hay más spawns de enemigos, también parte de un problema que ya presentaba el título de PCP que era que apenas había zonas de tranquilidad. En Kingdom Hearts siempre había alguna zona en cada mundo donde no había encuentro, fuesen lugares mayores como el Distrito 1 o pequeños recovecos tranquilos con un círculo de luz como la tienda de Jane en Selva Profunda, estas zonas se presentaban como un lugar seguro al que volver, en el que recuperarse, reequiparse y del que partir de nuevo. Esto ni siquiera es un concepto propio de Kingdom Hearts y es que ya otros RPGs antiguos lo hacían, como Final Fantasy con sus pueblos que te aportaban una tranquilidad que no podías encontrar en su mundo o sus cuevas, Pokémon que también nos trae ciudades con tiendas, centros y la tranquilidad de no encontrarnos con entrenadores o incluso un más novedoso peligroso, nos da volgueras en las que descansar. Dream Drop Distance no solo no hace esto, sino que hay peleas que suceden a un par de metros de distancia de círculos de luz y no sé quién tuvo esta idea, pero creo que no ha entendido muy bien cómo funciona la saga. De cualquier manera, hablando de las propias peleas en sí, nos recuerdan un poco las que veíamos en Kingdom Hearts. En este videojuego, los enemigos vuelven a ser interesantes en sí mismos por tener una buena variedad de ataques y comportamientos distintos. Algunos bloquean, otros se teletransportan, cargan y esto es maravilloso porque le da muchísimo más valor a cada terror, pero también sigue aquello que hacía el primer título de la saga y junto a la variedad de ataques viene una mayor frecuencia de los mismos que en algunos momentos puede sentirse agobiante por la cantidad de ataques seguidos que recibe en algunos casos hasta morir. Todo esto se junta con el control de masa y si bien es cierto que hay algunos de estos ataques que me gustan, como el que te causa ceguera, hay muchos otros verdaderamente molestos, no solo porque te van a perder el control habitual del personaje, cosa que puedo entender pese a que sea incómodo, sino porque duran demasiado, como la congelación que alcanza hasta los 5 segundos, un tiempo más que elevado en el que pueden atacarte múltiples enemigos y como decía, causarte alguna que otra muerte. Pero bueno, el punto más importante no son estas peleas aleatorias, que generalmente son poco más que el pequeño enemigo que se te pone por delante para que salgas victorioso y mejores tus estadísticas, sino los jefes. La prueba final de cada mundo o historia que aunque mejoran algunos aspectos de Bird by Sleep, siguen sin ser excelentes. Y para empezar, podemos hablar de una de las grandes recuperaciones de este título, el sistema de bloqueo y esquiva. Y no es que Bird by Sleep se deshiciera totalmente de este, ni mucho menos, pero el gran problema que tenía este título era que el bloqueo a veces no funcionaba contra ataques que consideraba que debían ser bloqueados y que la esquiva, excepto con Terra, podía spamearse para ser totalmente invulnerable. Pero ya no es solo que en este título vuelva el bloqueo o que la esquiva no se pueda repetir para ser totalmente invencible, sino que hasta pequeños elementos como que el rápido bloqueo que sucede cuando el enemigo y tú atacan a la vez se trae de vuelta de las entregas anteriores, cosa que había desaparecido en Bird by Sleep por algún motivo. Pero lo importante no es esto, que es parte del diseño general del combate, sino de los jefes en sí mismo. Y aunque decir que algunos son molestos, como los que te piden que combatas en el aire, también creo que, por norma general, los diseños de monstruos están relativamente bien. Si bien hay algunas peleas en las que los jefes se quedan quietos o dan vueltas por el mundo más de la cuenta, la mayoría de estos suelen atacar constantemente, lo cual hace las peleas mucho más entretenidas. No obstante, que ataquen incesantemente no es un buen diseño, y por eso, me alegre decir que muchos de ellos muestran aperturas claras después de algunos ataques que te permiten dar un combo o utilizar un comando. Y lo único que tengo que decir en contra de estas es que me gustaría que fuesen algo más claras. No pido que los enemigos se vean directamente aturdidos en el suelo ni nada por el estilo, sino que se entienda que la recuperación del ataque tras una esquiva puedes golpear, cosa que a veces no se ve tan bien como querría. Y junto a la vuelta del modelo de bloqueo y esquiva, recuperamos también que los jefes tienen unos ataques perfectamente esquivables o bloqueables y que por norma general muestran una animación de carga que permite al jugador defenderse si está atendiendo correctamente, lo cual aprecio tras venir de un Birth by Sleep que a veces te mataba con un tiempo de carga minúsculo que no te daba tiempo a hacer nada. Y hablando de estos one shots, una de las mejores cosas de este título es que no hacen acto de aparición durante gran parte de la historia, lo cual me alegra, ya que, como decía en la crítica de Birth by Sleep, mi problema con ellos no es que existieran, sino que lo hacían en jefes tempranos de la historia y además de formas que no me permitían reaccionar. Y todo esto, tan bonito, que parece que arregla absolutamente todos los problemas de jefe que traía Birth by Sleep, se resquebraja una vez llegas a unos jefes finales que de nuevo olvidan totalmente de dónde viene la dificultad de estos enemigos y sobre todo qué es lo que los hace divertidos. Los patrones de ataque de estos enemigos son constantes y eso es bueno, pero las aperturas que te dejan no están detrás de algunos ataques sino en puntos en donde se quedan quietos o haciendo nada, lo cual es extraño. Hay ataques que apenas puedes esquivar o bloquear no solo porque tengan un tiempo de preparación minúsculo que prácticamente tienes que predecir sino también porque por algún motivo Square sigue pensando que hacer que los enemigos se teletransporten detrás de tu espalda y te ataquen inmediatamente es divertido y justo para el jugador. Por otra parte, estos diseños también presentan one shots para los cuales lamentablemente tienes que farmear una vez más y último estertor. Cosa que, como decíamos anteriormente, no es fácil ni cómodo en este título y casi que fuerza al jugador a pasar horas grindeando o subiendo los puntos de nexo de uno de sus lucientes para poder tener la oportunidad que merece. Y por último, y mucho peor, todo esto se suma a que no hay Stagger. No sé cómo Square sigue sin entender qué es lo que hacía tan bueno el combate de Kingdom Hearts 2, pero por favor, a estas alturas ya lo ruego. Los jefes humanoides deberían retroceder cuando los golpeo. Y lo peor es que entienden esto en la mayoría de enemigos aleatorios, excepto estos en la red que solo sufren Stagger en mi primer golpe, pero luego pasamos a los jefes y de repente es como si Square se hubiese olvidado del sistema más básico de combate. Aturdir cuando golpea. Esto vuelve a provocar que las peleas sean esquivar y esquivar hasta encontrar una apertura, utilizar tus comandos y seguir. Porque no hay un sistema en el que puedas esquivar o bloquear y luego contraatacar con un pequeño Stagger que te premiaba con un combo, como en Kingdom Hearts, o con el sistema de Revenge Value, como en Kingdom Hearts 2, sino que directamente tienes que esquivar o bloquear y atacar con algo rápido, lo cual vuelve a forzarte a que no utilices comandos largos o combos físicos mezclados con otros comandos llevando el diseño de peleas a un estado pobre y aburrido. Muchos de los jefes del título se sienten bien, pero también es cierto que la gran mayoría son monstruos gigantes que entiendo que no sean aturdidos por mis golpes. Por ello, el diseño de estas peleas consiste en una gran variedad de ataques con una apertura clara que podemos aprovechar para soltar un par de combos o comandos, movernos lejos y repetir el ciclo. Los jefes humanoides, sin embargo, necesitan otro diseño que se enfoque en la esquiva o el bloqueo de ataques que permiten una apertura directa para que el jugador así de un combo que solo se rompe al final, lo cual permita al jefe y al jugador reposicionarse y volver a comenzar este baile, tal y como hacen los jefes de Kingdom Hearts 2, imagen específico, un conciencia latente que sigo considerando uno de los jefes mejor diseñados de la saga. Con esto no quiero decir que los jefes sean igual de terribles que en Breath of the Sleep y por lo menos hay algunos problemas que se han arreglado desde la entrega de PCP, pero Dream Drop Distance nos muestra, de nuevo, que Square no comprende cómo crear combates que le pidan al jugador más que repetir esquivas hasta que haya una apertura artificial para así utilizar el comando más rápido y poderoso que tenga a su disposición. Es un sistema de combate que se siente totalmente marcado por el jefe en lugar de por el jugador y que en lugar de darle la oportunidad de esquivar o bloquear ataques bien preparados con un daño justo y que dejan aperturas claras en las que podemos utilizar combos, lo que nos trae es un sistema con aperturas predefinidas en momentos de no acción, una preparación excesivamente rápida que no permite al jugador reaccionar, unos golpes que quitan demasiada vida y que te fuerzan a farmear habilidades o nivel y una falta de stagger terrible que obliga al jugador que utiliza unos pocos comandos rápidos y fuertes que limitan aún más la variedad que estos ya aportaban. En general, siento que todo lo que Dream Drop Distance nos presenta mecánicamente es mejorable en algún que otro aspecto que rompe él mismo. El mundo es uno de mis favoritos de la saga, pero necesitas forzarte a ti mismo a no hacer uso del modo acróbata para no echar a perder su, en ocasiones, interesante diseño. Los minijuegos son aceptables en forma de desafíos o modo tránsito, pero también podrían dar un par de premios más al jugador. El sistema de sopor es totalmente ridículo y rompe la experiencia sin ningún motivo. Su sistema de precombate, todo y que es interesante por traer unos lucientes que limitan la obtención de habilidades y comandos y la hacen un poco más natural, también hacen el farmeo mucho más aburrido y lento, lo cual no hace gracia cuando termina siendo necesario. Y el combate, todo y que tiene cierta variedad con añadidos como los nexos y la realidad alterna, vuelve a romperse con un modo acróbata y unos comandos que aunque estén más balanceados que en Bird by Sleep, pierden algo de variedad, dejando unos para unas peleas aleatorias que podrían bajar un poco su frecuencia y otros para unos combates de jefe que, si bien por norma general no son terribles, muestran sus carencias en unos finales que repiten casi todos los problemas del videojuego anterior. Y honestamente, aunque es cierto que Dream Drop Distance no me ha parecido un videojuego terrible mecánicamente, me encantaría terminar de manera positiva hablando de la narración, pero tristemente, este videojuego puede ser el peor a nivel narrativo de la saga entera y eso es teniendo en cuenta que Rick O'Dead existe. Y ojo, tampoco quiero que me entiendan mal. El resultado que da la historia de este videojuego no es horroroso y creo que prepara bien un Kingdom Hearts 3 que cerraría el arco principal de la saga. Hay elementos que me gustan, como que te muestran cómo Xeanort mata a todos los aprendices de Ansem o cómo luego estos, incluyendo nuestro best boy Axel, ahora llamado Lee por ser persona y no incorpóreo, vuelven a la vida. Por otra parte, si atendemos a elementos como cuál era la idea de la Organización 13, el hecho de que Xeanort consigue 13 receptáculos nuevos para introducir su oscuridad y por qué en Kingdom Hearts había 7 princesas de la luz, tampoco parece que el videojuego esté tan mal. El problema viene con todo lo demás. Para empezar, Kingdom Hearts es una saga que siempre divide mundos de Disney y trama principal. La historia se mueve en determinados puntos álgidos, pero cada vez que llegamos a un mundo de Disney tenemos que vivir una de las historias del mismo, sea la de la película original o una ligeramente modificada para adaptarse al videojuego del que forma parte. Y el problema con esto es que todo el mundo los plantea como lo que, a menudo, son relleno. No obstante, creo que, descontando Days Recode the Chain of Emery's que no hacen nada rompedor con esto, el verdadero fallo lo traía Kingdom Hearts 2 cuyos mundos eran entes totalmente diferenciados sin contacto los unos con los otros, en donde todo lo que hacíamos era experimentar la historia de la película y volver una segunda vez para cerrar un arco que, o bien simplemente se había alargado, o bien traía con suerte un enemigo de la organización que, excepto en un caso, no aportaba la gran cosa. Esta es la estructura tan pesada que la gente detesta de Kingdom Hearts, que los mundos de Disney cuenten sus historias sin justificación alguna más que estar ahí y que luego tengamos un avance de la historia en los mundos originales, como en la segunda visita de Verge el Radiante o el momento en el que lloraba a Villa Crepúsculo. Y me podrían decir que esta es la estructura que sigue en el primer Kingdom Hearts o Birth By Sleep también, pero estos dos videojuegos intentaban arreglar el gran problema de formas distintas. Kingdom Hearts, para darle un poco más de relevancia a los mundos, hacía que Maléfica fuese la villana principal, al menos durante buena parte de la partida, y le traía al jugador una excusa por la que los villanos de cada escenario eran hostiles hacia él, en forma de una cúpula de villanos que he comentado infinidad de veces. De esta manera, lo que Square conseguía era que, si el jugador se enfrentaba a Yafar o a Oogie Boogie, no se sentía como la victoria clásica que debía suceder para avanzar la historia de Disney, sino como la liberación de un mundo de uno de los secuaces de Maléfica. Y esto, mezclado con el tema principal de la búsqueda de las siete princesas, procuraba que al menos cada mundo guardara algún tipo de relación con lo que nos contaba la historia. Por su parte, Birth by Sleep hacía que nuestros personajes fuesen mucho más importantes para la historia y por lo tanto, pese a que contaba las mismas historias de siempre en cada mundo, procuraba que se sintieran ligeramente distintas con dos elementos, la tridimensionalidad y el impacto que tenían tanto los personajes en el mundo como el mundo en esto. De esta manera, no solo vivías la aventura desde tres perspectivas distintas, como entrenando con Hércules, como Ventus, ayudando a Hades como Terra o derrotándolo como Aqua, sino que también notabas que en cada mundo por el que pasabas, tus personajes tenían impacto en la trama, incluso aunque esta ya estuviese preparada de antemano. Dándoles el clip de lo que dije, literalmente, en el análisis de Birth by Sleep, Cenicienta irá al baile, bailará con el príncipe, se irá de vuelta a casa rápidamente y luego conseguirá salir del cuarto para probarse el zapato por mucho que le pese a su madrastra y a su germanastra. No obstante, Cenicienta va al baile porque Ventus consigue arreglar el vestido junto a Jack, llega al mismo sano y salvo porque Terra la ayuda a llegar con su protección y sus consejos y puede probarse el zapato porque Aqua le da el suficiente tiempo a Jack para que abra la puerta. Y aunque nada de esto fuese magnífico y siguiésemos encontrando pequeños problemas de tener que repetir historias secundarias para vivir una principal, al menos había un mayor contacto y por lo tanto, deseaba que Dream Drop Distance siguiera esos pasos. Y no lo hace de la misma manera, pero al menos hay algo. No quiero decir que los mundos de este videojuego sean espectaculares. De hecho, ninguno aparece como poco más que la excusa de que tenemos que despertarlos de su letargo porque obviamente todo el mundo sabe que cuando un mundo desaparece siendo tragado por la oscuridad, lo que ocurre es que este se echa a dormir. Claro. Pero dejando de lado esto, normalmente hay elementos que suponen un pequeño cambio agradable. El caso de la ciudad de las campanas es el peor porque pese a que con Sora te relacionas más con Quasimodo y Esmeralda y con Riku más con Febo, al final todo concluye de la misma manera con Frollo cayendo a las llamas. No obstante, en la red vives la historia de Intuyo, la película con Riku y con Sora el mundo se trata como una secuela del The Tron de Kingdom Hearts 2 y en Monstruo, por ejemplo, acompañamos a Pepito para encontrar a Pinucho cuando jugamos con Sora y con Riku estamos dentro de la ballena ayudando a Geppetto. Y vale, allá donde Sora la vive con unos personajes, Riku la experimenta con otros, lo cual a veces puede dar la pequeña variación que buscamos. Pero aún así, siento que pese a todo esto, hay algo que me falla en los mundos y es que la estructura de la historia se repite demasiado. Como decía, lo que hacía bien Birth by Sleep con cada mundo era que el objetivo era distinto. Con Ventus ayudabas a completar el vestido para Cenicienta, con Terra la ayudabas a llegar al baile y con Aqua la ayudabas a unirse de nuevo con el príncipe. En los tres pasos por el mundo, además de relacionarte con personajes distintos, los objetivos en la historia eran diferentes y con cada personaje podías ver el impacto que habían hecho otros. Desgraciadamente, Dream Drop Distance repite su propia estructura en mundos como la Sinfonía del Brujo, en la que tenemos que ayudar a Mickey a despertar, o como el ya mencionado monstruo, en el que la idea es buscar a Pepito. Y de esta manera, lo que provoca es que nos da una sensación de déjà vu de la que es difícil deshacernos. Es como si hubiesen intentado aportar varias ideas, pero en distintos mundos. Interactuar con personajes diferentes, estar limitado a otras zonas con según qué protagonista y que haya contacto en la historia entre Sora y Riku son buenas ideas, pero creo que funcionan mejor cuando actúan todas a la vez y no cuando se reparten unas sí y otras no en según qué escenario. Pero de cualquier manera, no estamos aquí por las historias del mundo, sino por la historia del título. Y así, va siendo hora de pasar al punto más importante a nivel narrativo, que no es tanto lo que nos cuenta el videojuego, sino más bien la forma en la que éste lo hace. Y no les quiero mentir, porque ya todos sabemos que Dream Drop Distance no es sinónimo de buena narración. No es solo que el Sora de este videojuego sea de lejísimo el más estúpido de toda la saga, pasando un personaje optimista y de buen corazón a uno directamente imbécil, sino que la forma en la que Square trata el propio guión de la obra es una broma. Además de unos momentos directamente estúpidos y sin sentido, en los que los personajes hablan mientras los oníridos les miran estáticos sin ningún tipo de reacción, o bueno, alguna que solo rompe lo que el videojuego busca contarte de una forma ridícula y mal encajada, también hay una auténtica barbaridad de situaciones que no se transmiten correctamente. Y es que es normal, ya que las dos permisos bajo las que funciona este videojuego son los sueños y los viajes en el tiempo. Y si la primera ya puede hacer que sucedan cosas extrañísimas solo porque, sí, porque es un sueño, imagínense cuando además añades la posibilidad de viajar por el tiempo como te venga en gana. O más bien, no como te venga en gana, sino en base a unos límites que el videojuego no sabe contarte sin que dé más vueltas de las de vida. Para resumir, solo puedes viajar en el tiempo de dos maneras, convirtiéndote en un corazón o un sin corazón o mediante ayuda de alguien que tenga poderes de viajar en el tiempo. No obstante, si se te da el poder de viajar en el tiempo y no eres un corazón o un sin corazón, solo puedes viajar a un espacio-tiempo determinado si una versión tuya está en el lugar y el momento al que estás viajando. Para nada enrevesado. Lo que hace Dream Drop Distance es que Xehanort le dé poderes a su yo del pasado para que reúna todos los receptáculos oscuros en distintas versiones del maestro o pupilos afectados por su oscuridad. Por lo tanto, Xehanort en la versión de Ansem, que es un sin corazón, viaja a las Islas del Destino en el momento en el que encuentra su yo del pasado y le da la posibilidad de moverse por el tiempo. Con esto, el Xehanort joven viaja recuperando a sus distintas versiones, Riku réplica y Vanitas, y luego se dirige a las Islas del Destino para marcar así a Sora con una X en su ropa que le permite perseguirle por el viaje en el tiempo. Lo que tenemos que entender es que Sora y Riku, en el comienzo de Dream Drop Distance, están en el momento en el que el mundo va a ser tragado por la oscuridad y el Xehanort joven puede viajar ese momento en concreto porque Ansem estaba allí en la forma del encapuchado. ¿Que por qué el símbolo de la X le permite saber dónde está Sora en todo momento? Porque aparentemente esto le da algún tipo de poder a Xehanort, el cual es la razón por la que todos los personajes de la Organización 13 tenían una X en el nombre. Yo, de verdad, me gustaría decirles que esto que estoy diciendo tiene algún tipo de sentido, pero es tan absurdamente rebuscado que me duele. Y lo peor es que está cogidísimo con pinzas porque la historia de Kingdom Hearts lleva alargándose tanto tiempo que es prácticamente imposible unir todos sus elementos sin que queden lagunas terribles o se produzca ese terrible efecto de las cosas en el mundo son así para mi conveniencia como autor porque de la otra manera es casi imposible contar la historia como la quiero. No quiero mentirle, si no existió 100 posts en internet que hablan sobre la historia de este videojuego no habría sido capaz de explicar por qué sucede lo que sucede y aunque es totalmente posible que simplemente sea idiota y me cuesta entender la historia, creo que, sabiéndolo mucho que le ha costado a otras personas, quizá eso nos indica el gran problema de Dream Drop Distance, no saber explicarse bien a sí mismo. Aunque, también es normal cuando hace semejantes paquetis de viajes en el tiempo y mundos en sueño, también les voy a decir. Es la narración de esta obra horrible me gusta hacia donde se dirige y definitivamente hay algunas historias de mundo aceptable, pero entre que el protagonista es el personaje más idiota de todos los títulos y todo el mareo de viajes en el tiempo, creo que no puedo pasarlo como un videojuego bien narrado. El resultado es aceptable, pero cuesta más de la cuenta intentar entenderlo y aunque allá en el camino para Kingdom Hearts 3, creo que habría sido mejor tratar algo ligeramente más sencillo que intentar unir todas las piezas a posteriori. En conclusión, ¿es Kingdom Hearts Dream Drop Distance un buen videojuego? Meh. Hay una barbaridad de elementos positivos que nos trae este título, unos mundos grandes y coloridos, llenos de detalles, una música bastante buena, un doblaje de Disney y algunos personajes originales que suena excelente, unos tutoriales muy entendibles con algunos opcionales interactivos que le dan más vida a una información que aporta lo necesario al jugador para que nunca se sienta perdido, un mundo bien diseñado que aprovecha mucho de su apertura y verticalidad, así como un poco de juego de interacción, ya sea golpeando con la realidad alterna o con el modo acróbata, un combate que trae mecánicas con valor, un par de pequeños cambios al sistema de comandos y unos jefes que, generalmente, no se sienten del todo mal. No obstante, este título no es perfecto y a su vez nos trae unos oniridos que no encajan del todo, especialmente unos terrores que son poco más que recolores, una música que no está bien puesta en algunas cinemáticas, así como un doblaje de Sora un poco raro, una cámara extraña, un apuntado que a veces funciona mal, un rendimiento terrible con un par de crashes tristes en la versión de PC, un modo acróbata que, pese a que, diciendo interesante, puede romper el diseño de mundo y de combate, el diseño de unos jefes humanoides y finales muy pobres, con aperturas que marca el propio videojuego en momentos aleatorios, unos movimientos rápidos que te pueden matar sin las habilidades o el nivel adecuado y un stagger inexistente, y por último, y casi más relevante, una historia muy mal contada que solo deja al jugador confuso. El tema es que Dream Drop Distance no es una mala idea, pero es una ejecución un tanto terrible. Y no solo hablo de los problemas que llevan cargando la saga desde el principio, como la falta del stagger, sino también de algunos que solo nacen al no limitar sus propias adiciones como un modo acróbata que podría haber sido la guinda del pastel del mundo, pero que se puede utilizar para romperlo totalmente. Hay cosas interesantes que me gustaría mantener. Los tutoriales interactivos, los mundos grandes por los que desplazarnos, los nexos poderosos pero justos, los minijuegos del modo tránsito, los pequeños desafíos y la variedad que nos aporta entre comandos y realidad alterna son todos buenos ejemplos, pero también hay mucho que este videojuego descuida y que me gustaría que arreglaran o directamente cambiaran al completo. Por eso mismo, siento que este es un título que trae buenas ideas pero que luego rompe el mismo. Mecánicamente, nos aporta mucho interesante, pero también nos da unos sistemas que no funcionan bien y narrativamente, casi más importante, trae una historia que hace que todas las piezas se pongan en sus casillas antes de dar comienzo al combate final, pero por la testarudez de que todo tiene que ser perfecto, también da más vueltas de la cuenta y consigue ser inentendible. Dream Drop Distance no me ha disgustado del todo. Entiendo por qué hay gente a la que le parece un meme y la pelea final en concreto me pareció un gran dolor. Pero durante gran parte de la aventura, creo que la experiencia estaba siendo mucho más positiva que negativa y por ello, incluso aunque creo que Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts Birth by Sleep siguen siendo experiencias algo más completas, este es un título que no se queda atrás y que trae más de lo que la gente tiene en cuenta. Lo próximo en la saga es 0.2 A Frankmentary Passage, aunque no le dedicaré un vídeo y lo jugaré como un prólogo al gran Kingdom Hearts 3 del que sí que haré una buena crítica como merece. Tengo muchísimas ganas por ver los cambios que realizó Square para adaptar la saga a las grandes consolas de la generación anterior entre 5 y 7 años después de la salida de Dream Drop Distance y me gustaría que esta historia, al final, tuviese el arco de cierre por todo lo alto que merece. Gracias. 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 Gracias por ver el video.